hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más amigo compañero y compadrísimo cactus jack en otro que hicimos en una nueva queridísima serie una pequeña serie que vamos a traer aquí una pequeñísima nueva aventura que vamos a tener aquí en con cariño con esta serie la estoy pensando mucho de hecho este juego ahorita lo está en steam lo pueden conseguir se llama y sport manager es un juego pues no tiene así como que los gráficos más de poca madre pero es un buen juego para echar desmadre y para administrar tu equipo como va lo cual siempre he soñado y lo cual me pone caliente tener mi propio equipo de movas entonces pues pues venga porque no compadre porque no quien me detiene de tener mi equipo de movas de ponerlos a pelear a que ganen dinero para mí cosas cosas de macho no entonces pues bueno es aquí y vamos a iniciar esta carísima serie la estoy pensando mucho porque la verdad es que me llama bastante la bastante la atención este juego se me hace muy buen juego no se me hace malo el juego la verdad sinceramente se me hace un buen juego y pues no no consume mucho tampoco muchos recursos realmente es un juego que es prácticamente baratito sencillo práctico y relajado la verdad es que muy muy relajado que te puedes pasar pues tranquilamente una tarde de verano con tu primer amor no no es cierto amor de estudiante pero bueno iniciamos de una vez vamos a colocar aquí el nombre se va a llamar como siempre un nombre varonil nombre de hombre de macho un hombre de caballeros un nombre hecho por solamente por algunas pocas personas realmente pocas personas que que sientan esa pasión por los esport entonces pues hoy obvi se va a llamar tu mamá me pega nombre de machos de machos entonces aquí lo curioso es que vamos a escoger que va a ser un equipo moda puedes jugar lo que sea un equipo fps o un equipo moda en este caso pues yo voy a escoger un equipo de fps vamos aquí a darle primero que nada vamos a seleccionar los nombres los cuales van a ser los nombres de nuestros queridísimos y suculentos y guapotes y lindos patrocinadores un beneficio de ser patrocinadores que algún día vas a aparecer en alguna serie entonces vamos a ponerle primero que nada marcelo no que es el que luego anda por ahí marcelo díaz es el primer patrocinador no me deja ponerlo completo bueno no importa vamos a ponerle marcelo díaz paps marcelo día ahí está quiero que todos parezcan este de tipo hay lo bueno puedes personalizar los el acabado los diseños como tú lo quieras colocar como tú lo quieras poner sin ningún problema en mi caso pues no sé me llama la atención que sea así entonces qué te parece le vamos a poner vamos a poner al segundo pero es que necesito está el y que acaba de devolverse patrocinadora le vamos a poner el y gammer segunda que entra el tercero pues necesito algo que represente a ministro que es un macho mira este va a ser ministro que es este patrocinador también quien más quien más cierto cierto mira que aquí necesito otro nombre otro otro nombre de macho entonces le vamos a poner que te parece si le ponemos que que nombre un macho de caballero compadre de hombre nada de cierto humano 18 que también es patrocinador que es nuestro compadre jesus sólo van a ser los representantes de mi equipo moa y y por último ender vamos a ponerle ender can que son los patrocinados del canal que tienen actualmente pues su suscripción a cactus flicks con lo cual pues me hacen ganar dinero y me vuelvo rico poderoso y harioso entonces pues ahí aparece dificultad fácil nada más ahorita lo vamos a probar porque no va a ser una serie larga o ser una serie relativamente corta chemita gracias por ese host en twitch esto lo agradezco mucho mucho mitad gracias chema no notifica book en la canción ya sabemos que luego me complica mucho la vida de youtube quisiera que fuera pues un poquito más el logotipo vamos a cambiarle aquí vamos a poner algo algo de macho algo de caballeros compadre quiero algo algo que nos represente al canal ando pensando que le podemos colocar que nos represente bien el logotipo un escudo podría ser un escudo es bueno hay varios logotipos dejamos escoger algo por el equipo algo que llame la atención el 0 8 21 hola cactus bienvenido a él hay en mixer gracias carl por estar viendo el directito agua mira para tu mamá me pega este logo cae muy bien el país pues pondremos un país de machos un país que todos todos respetamos qué país podemos colocar bueno que no tiene muchos a lo mejor con las próximas actualizaciones chemita gracias chemita vamos a ver china chingas madre y le vamos a dar ok iniciamos con este pedo no ya tenemos de representantes allá a tu mamá me pega inicia se crea el equipo tu mamá me pega un equipo de mova el cual administrará la manera más inteligentemente posible el cual demostrará serlo lo más macho que te puedas imaginar entonces ahí ahí estará no hermano salvador otro directazo gracias gracias hermanito por estar ahí también jael en tweet en youtube ya se conectó gracias gracias pero bueno bienvenido a los cuarteles utiliza las flechas para mover la cámara mueve el cursor y así que mueve el cursor al borde de la pantalla para mover la cámara no mantén pulsado el botón derecho para girar y y utiliza la rueda del ratón para acercarse o alejarse un sistema sencillo no no está tan tan pelado jael master es mejor ya mejor me vine acá el que más está cómodo deja en el que más está cómodo ok interfaz superior en la parte superior de la pantalla hay un panel de información importante sobre el equipo el logotipo del equipo la liga en la que se encuentra actualmente y la semana actual además hay dinero adquirido a huevo lo que gane con los aguacates cantidad de puntos de prestigio necesarios para desbloquear nuevas ventajas o sea que los partidos mova los partidos de mobile leyes que les mande a ganar al jesus a ender a el y a este humana 18 en en isto dependerá de eso que si no ya valió tres hectáreas de riata no pero pero confiamos fans cuántos fans tengas más dinero pagarán por tus patrocinadores a huevo lo mismo que youtube entre más este más carnales tenga que hagan porque se vuelvan patrocinadores más más me sale para comer rico carnal entonces es lo mismo no habilidad de equipo una mayor habilidad representa la mayor posibilidad de victoria va interfaz superior en el lado derecho de la pantalla podrás ver tu próximo oponente de la liga además al pulsar los botones comenzará el partido de la liga o un sparring en la parte izquierda encontrarás los retratos de los miembros esto escucho muy raro pero pues igual sirve en la parte izquierda miembros del equipo nivel de jugador cantidad de experiencia para avanzar moral del personaje hasta que se me pueden deprimir se me pueden echar para atrás y a la mera hora no quieran seguir patrocinando al canal entonces puede ser un pedo eh chamita ya te compartí un clip para que mires a ver cuándo jugamos si quieres acabarnos esto nos vamos a fortnite mi chamita ahí tú tú nada más dime eh ansu que es esto un juego de steam llamado esport manager donde administraremos al team tu mamá me pega el cual tiene que conseguir la victoria llegar a ser el mejor el mejor equipo de mobile legend entonces este ahí lo lo vamos a conseguir vamos a intentarlo porque soy un macho que te digo eh chema también si ocupas el juego te paso la sensación screen origin ah muchas gracias mi chemita claro que sí claro que sí por eso a ti no te pone gana mi chema porque eres donador muy activo fíjate que hubiera puesto tu nombre también pero bueno ahí tenemos a los patrocinadores del canal y si alguno se lesiona o a futuro me viajan tener uno tu nombre quedaría aquí en la historia pero bueno iniciemos vamos a ver tenemos que estudiar artículos especiales del lado izquierdo hay iconos que acceden a las opciones del juego ajustes, tienda, ventajas de personaje, ventajas de equipo estadísticas del jugador que bueno torneo de patrocinadores simón, paps, el varo, paps, el varo patrocinador de redes sociales y trofeos también master raid maltratando la manguera también también pero aquí en este juego mira tu mamá me pega tiene que ser el macho lo mejor de lo mejor eso es lo importante aquí compadre que tu mamá me pega alcance a ser el equipo número uno que sea lo mejor de lo mejor compadre que tú veas ahí digas mira ahí va tu mamá me pega chingón son los mejores del mundo hall master raid dile al chama que no sea buchón que es buchón compadre eso me suena me suena interferencia inferior en la parte inferior encontrarás información del equipo aquí puedes comprobar tu estado mental físico a la verga o sea que se lesionan eh uh está bien está bien entonces se me pueden lesionar no aquí puedes comprobar el estado físico el valor del porcentaje estás cansado tienes una buena constitución este donde aparece ese pedo ah ya 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 o sea que mis personajes se me pueden llegar a lesionar yo que sé de de presionarle el botón no estás hambriento también los ah tengo que darles de comer chinga pues entonces esto es sims es un sims de esport pero bueno los parámetros de unión cada partido y tras entrenar nuevas ventajas papas ok el y gamer nuevo juego simón chiquita y tú sales en ese ya te hay cuando lo veas al principio tú sales chiquita por ti por ser patrocinadora aaron pérez salúdame bienvenido aaron el y gamer también bienvenido el y nuevo juego sí armando pops simón simón pops estamos aquí con tu mamá me pega pops y oye que me equivoqué creo que puse a una mujer aquí y tengo dos mujeres y creo que no eran mujeres pero bueno uff ya no alcancé a leer ok ok la cosa está así bueno me recordamos que mi pc es algo lenta y no mames papu como mi pc ok tenemos a cinco jugadores cinco representantes del team de tu mamá me pega el primero es el y que está leyendo un libro el segundo de ese no es donde están donde están aquí está marcelo que es marcelo tenemos a cinco jugadores bueno iremos viendo todos están en una actitud bien tenemos liga semanal tenemos todo lo necesario lo cual está bien entonces como que de cierta manera tiene tiene lo suyo aunque estoy pensando estoy pensando que poderle colocar por también por favor informe cómo se escucha el juego el audio todo lo agradeceré mucho hay que que me regalen un comentario y me digan oye que se escucha chidori no escucha chidori dile que soy del norte yo me inmuto simón está bueno está bueno está bueno ok vamos a ver no es tan complicado prácticamente nada tengo que mover administrar algunas cosas por aquí mira ahí está endercand también estudiando bien vamos a ver habilidades entienda hay artículos especiales en la sala para hacer clic de ellos tendrás acceso especiales haz clic para actualizar el equipo bien o sea que puedo comprar cosas porque soy un macho mira mis muchachotes mi marcelo mi el y mi ministro mi humano 18 y mi endercand ahí los patrocinadores pups viste el beneficio de devolverte patrocinador en cactus flicks o sea tienes ese gran beneficio de que pues te van a estar ahí como que viendo te vas a volver popular no sé la mujer que no te haga caso te hará caso el hombre que no te haga caso te hará caso o sea aquí consigues absolutamente todo nadie te detiene déjame ver ahora le veré la repetición cuando termine quiero verme ok redes sociales ¿qué hay en redes sociales? me cuesta 300 bolas de experiencias no las compro la compro ¿cuál es el pedo? ¿quieres comprar esta sala? Simón échame la de redes sociales para streamear ¿no? Aira Paps ni lo que yo pueda hacer estos dos lo pueden hacer tienen su pantalla green que es el 2.0 para el 2.0 una cámara mamalona lo cual yo no tengo luces de estudio las cuales tampoco tengo luces de estudio 2 tampoco tengo una alfombra no mames no tengo alfombra tengo un pinche piso de concreto ahí todo culero sin nada no se ve nada en el piso de concreto eh chamita se ve y se escucha de 10 de 10 una alfombra micrófono micrófono si tengo así que chingan su madre sofá mmm pues tengo un tengo 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 pues ahí un medio feo vamos cactus el audio está bien para mi en prisión solo falta música pero que se vea chido va vamos a poner una rolita para mi compadre bueno de la página de stream que luego sigo que es la que se encarga de colocar ahí ¿no? entonces vamos a colocar un poquito de música vamos a ver por acá por acá por acá bien ok fíjate que entonces este juego se pasa así como de como de steam ¿no? de steam de un poquito de que tienes que andar ahí haciendo mucho corazón Simón bueno tarda mucho en Twitch en mandar los mensajes gracias Chumita por pasarte aquí en YouTube cualquiera de las plataformas que te agrade pues quedarse ahí yo lo agradeceré mucho listen to the heart and the world will pull you listen to the heart ah no es cierto bueno ok bien vamos a ver micrófono no me sirve entonces vamos a quitar lo del micrófono ok ya compramos la sala de streaming lo cual está bien pero uff dejame ver que puedo hacer ahí para para comprarme vamos a quitarlo un poquito bajamos el sonido para que este podamos manejarlo de una manera más estable lo que es el juego darle más potencia por la cumbia del marcianito que pedo con esto hallmaster rey ese es de PC Simón es de Steam me lo ha regalado pero bueno tenemos 5 puntos algo lento aquí todo este pero no no importa habilidades que habilidades tiene Marcelo Díaz mira ahí está mi chiquita Eli oye la puse desnuda no me di cuenta bueno 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 no vas a pensar mal Eli ni listo como todo un macho humano 18 que creo que también me equivoqué y la puse mujer y Enderkan oye pero yo no recuerdo haber puesto a Eli desnuda no recuerdo haber puesto bueno medio desnuda y no recuerdo haber puesto humano 18 con una mujer pero pero bueno que más da ok tácticas acciones no tiene nada a ver mira humano 18 tiene el poder del corazón Eli Gamer tiene el poder de pues nada no tiene poderes entonces eh eh ahí el gran problema que no tiene poderes lo cual está mal que no tenga poderes me jode un poquito entonces pues a ver por acá miren estas son las habilidades habilidades de equipo aquí están las ventajas del equipo que afectan a todo el equipo ah la chingada ya 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 a mi vale madres a mi vale madres a mi vale madres ahhh vamos a... que es esto? liga amateur a ver si me meto a la liga o como me meto a la liga vamos a calar vamos a calar redes sociales ok la redes sociales es la mejor forma de anunciarte y contactar con tus fans ehhh que tengas más recompensas y tendrás a tu patrocinador lo mismo que en youtube cuantos más fans tengas más recompensas obtendrás de patrocinador publica mensajes de texto fotos, videos en la web normalmente necesitas que pases algún tiempo después de la publicación para obtener nuevos fans lo mismo que cuando les digo que entres en el blog bien 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 o sea lo que hago en la vida aquí lo estoy haciendo carnal aquí lo estoy haciendo o sea aquí me voy a volver millonario voy a ver si aquí consigo el triunfo que no he conseguido aquí en 5 años en youtube carnal Armando Salvador que buen directo gracias hermanito este Fanny King hola llego tarde para nada chiquita bienvenida Fanny Mood Kip Yael allá en twitch bienvenido Mood High Master Ryan la mayoría tiene el juego hasta puta madre como crees? como que la mayoría tiene el juego presentación de equipo pero que le pongo en twitter una película a ver unos gráficos una descripción coste 70 lo cuantos 200 o sea que me cuesta dinero mandar información a las redes sociales o sea es caro que ande en twitch que ande en mixer que ande ahí en otra plataforma es que todo te quieren cobrar carnal y así pasa en la vida real eh pasa en la vida real cada vez que uno se me vuelve patrocinador no es choro eh cuando uno se me vuelve patrocinador este parte se la queda en youtube neta de buen pedo bueno 70 que ya me estoy quedando sin dinero nada mas tengo 130 no se si la estoy cagando entonces ingesu a ver ahí esta y ahora estoy en la liga ah mira puedo empezar un partido contra los mur de reyes que se la van a pellizcar a tu mamá me pega entonces a ver partido quieres comenzar el partido pues si ok estamos jugando tu mamá me pega representado por marcelo por eli por mi misto por humano 18 que por cierto me equivoqué al escribir humano 18 y ender entonces ya la cagué ahí panza mi nuevo objetivo será describir la base enemiga aquí prepárate en el partido en la pantalla de cuentas toda la información será para considerar este equipo cada cada uno de los personajes para la batalla puede recoger hasta 3 ventajas de equipo y hasta 5 ventajas de personaje para cada miembro por batalla necesitas puntos para comprar ventajas de un cuarto de genera ok ventajas disponibles no tengo nada ok comprar artículos automáticamente si resultado posición 47 que como que todo bien todo bien no me asustes no me asustes algo por ahí alguien tiene problemas bienvenido en mobile legend perdón no te preocupes no pasa nada no pasa nada tranquilo tranquilo disfruta de esta serie compadre disfruta de esta serie y pasatela bonita aquí con nosotros bien san fuego bienvenido bien pues bueno el team nos va a representar ah mira puedo simularlo vamos a simularlo a ver que sale eeeh chingue su madre a ver ok nos cogieron te digo que no puedo confiar en ellos o sea y los peores jugadores marcelo y ministro siempre tienen que ser esos carnal y fíjate ahí está ahí está total de dinero ganado 3216 secuestres estacionados 36 total tiempo de reparación reparación 10 minutos total me han infringido 60 95 ok bien partido último partido partido frente a murallas ganamos 100 varos ganamos 25 estrellas subimos un poquito de experiencia que son 60 handmaster race como que te da lag el juego cactus un poquito un poquito a ver déjame checar eso dame un segundo compadre como que luego le entra chema vamos mi equipo o sea que le pasa a tu mamá me pega o sea yo les encargo a tu mamá me pega que no me fallen confía en ellos les pido que por favor ganen que consigan la victoria y se me echan para atrás y eso no puede ser compadre eso eso no le gusta al tío putin entonces haber perdido anox que es este que presimos que son los de china verdad entonces al tío shipping no le gusta eso eso está muy mal very very bad pero bueno no tienes patrocinadores primero tienes que desbloquear la sala de patrocinadores o sea perdimos ok pero tenemos un cierto dinerito por ahí ok a ver estadísticas de equipo habilidades de equipo endercand de que trata el juego básicamente yo soy el manager del equipo y de mi dependen para para conseguir la victoria o sea tu mamá me pega es un equipo fundado en las bases de valores de ser el el mejor equipo entonces tengo que administrar un equipo es como de sims pero con esport en otras palabras pero pues vemos que hay varias cosas que hay que darles tengo que comprarle sus cositas porque se sienten bien artistas tengo que comprarles hay 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 le tengo que comprar su como se llaman sus resulta que le llevan comprar cosas Hellmaster Race, no tienen control de gráficos Eh, no lo sé Aquí encontrarás información de todos los participantes De la liga, también están sus estadísticas Individuarias, puedes comprobar los parámetros de los miembros Del equipo de De las tres ligas Ok Bien, en que lugar estamos Eh, humanos 18 están en el lugar 29, ok O sea, al menos mis jugadores Están dentro de Los mejores, ¿no? No están tan abajo Ahí hacen lo que pueden Dejamos un poquito el sonido Uy Ahora déjame en el menú principal A ver si puedo modificar algo Pero mire, ahora te estamos jugando con tu mamá Pegativo de juego, es un MOBA Habilidad de 5, Liga Martero Clasificación de la Liga Representado por Marcelo Por Eli Por Ministo Por Mano 18 Y Enderken Cargar juego Y es por Maya Pero está bien Está bien, digo Ahí vamos como que haciendo lo que se puede Pero bueno, ya llevamos 25 minutitos Vamos a dejar este primer episodio El día de hoy Este, para que Pues Podamos ahí Como que estudiar un poquito Y checar algunas otras opciones Esperando que Pues bueno, se le hayan pasado muy bien Que se hayan divertido Que hayan gozado conmigo De esta manera Que se hayan gozado con los videojuegos Y disfrutar de esta De esta serie Que va llegando aquí Que va a llamar mucho la atención Yo creo que va a ser una buena serie Para echar desmadre Para pasándonos bien Para divertirnos Y pues aquí hacemos acto de presencia ¿No? A pesar de todo Entonces Ahí La primera partida La perdimos Que también creo que la puedo jugar Pero me dio hueva Y lo quise simular Y valió madre Por alguna extraña razón Puse a Ellie desnuda No sé por qué Yo no había escogido que fuera desnuda Pero bueno Humanity 8 La puse como mujer Tampoco no sé por qué Pero va a aparecer de mujer Y Enderkan Como un caballero Nehisto Y Marcelo Son los que salen más Más hats Que a lo mejor luego Les puedo comprar ropa Entonces Podría Podría